Aquí los resultados que se han tenido en partidos amistosos en el 2024. Solamente se le ha ganado a Bolivia el 31 de mayo. En la presentación de Javier Aguirre se triunfó ante Nueva Zelanda. De allí en más, un par de derrotas ante Brasil y Uruguay. El empate frente a Canadá también ya con Javier Aguirre. Y ahora el empate a dos goles frente al equipo del Valencia. No se le han dado los resultados a la selección mexicana en los últimos partidos. Menos en estos amistosos y amistosos son lo que tendrá de aquí a la Copa del Mundo. Paco Gabriel de Andas se habló muchísimo del partido frente al Valencia. Que si el equipo español venía con su equipo B, con su equipo C. Que es un equipo que está peleando por la permanencia en el fútbol de España. En este momento antepenúltimo en la liga. Y a ese equipo con jugadores que prácticamente tienen pocos minutos en primera división. Le terminaron sacando el empate a dos en el estadio Cuauhtémoc. ¿Cómo estás y qué te deja el partido? ¿Qué tal, Mitchell? Un gusto estar aquí contigo, por supuesto, con mi querido Ricky Ortiz. Mira, yo, a diferencia de todo lo que he escuchado, porque pareciera que mientras más elevado es el adjetivo, denostando al equipo, a la selección, entonces, es que este sí dice la verdad. No, bueno, la verdad la puedes decir sin faltar al respeto y sin utilizar palabras altisonantes. También dije yo que a Valencia no le ibas a golear. Sí. Es un equipo de fútbol, aunque viene disminuido, es un equipo mucho más trabajado que la selección, con, en este caso, futbolistas de llamar la atención, destacados. Ahora, México creo que no lo tomó con tanta seriedad, eso sí. Los cambios, en lugar de ayudar, perjudicaron porque desarmaron todavía más a un equipo que nunca habían jugado juntos y te deja una gran enseñanza. Y para mí lo importante está por venir. Es una gran oportunidad. El Vasco hablaba de, quiero partidos que exijan, quiero partidos que me lleven al límite, quiero partidos con una presión extrema, quiero viajar, quiero salir, quiero... Bueno, pues ahora sin viajar, sin salir, tienes un partido de presión extrema contra Estados Unidos en casa. Es una gran oportunidad para Javier y para sus jugadores demostrar de que están hechos. Correcto. Ricky Ortiz, hay algo que dice Paco, con lo que coincido, no se tomó con tanta seriedad y eso me preocupa. ¿Qué te deja el partido y coincides en eso? No lo tomó con tanta seriedad. Javier Aguirre, por ahí los jugadores, pudo presentar otro tipo de planteamiento. Quizá los jugadores que van a tener minutos frente a Estados Unidos, por lo menos tenerlos en la primera mitad. Ricky, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo, Mitchell y Paco. Siempre un placer. De las dos cosas que dijo Paco, una estoy 100% de acuerdo y la otra no lo sé. Yo no sé si se tomó este partido con seriedad. No, yo duro, dudo, dudo, sinceramente, que un técnico como Javier Aguirre no se tome un partido de selección con tanta presión, con la seriedad que se necesita. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo con Paco y que es que se puede llevar a esto, es que cuando vos jugás contra un equipo de fútbol que están todos los días juntos, contra un equipo de fútbol de una liga tan importante como la española, que lo ven al técnico todos los días, que saben perfectamente qué es lo que quieren, es un equipo mucho más trabajado, por más que sea el equipo B. Yo no creo que hayan llevado al equipo C, creo que están exagerando, llevaron al equipo mitad del A y mitad del B, o un poquito más del B, pero no importa, están trabajando todos los días juntos, una selección no tiene eso y encima tiene que probar jugadores ante estos tipos de equipos para ver de qué está hecho, porque México ya venía mal, vino más como bombero que cualquier otra cosa y como maestro para el próximo técnico de la selección que va a ser Rafa Márquez. Hay que tener todo eso en cuenta, a ver, la selección de México no viene jugando bien, no está bien y no tiene los jugadores quizás del nivel que esperan para poder llegar lejos, hay otro problema que tiene México, estás diciendo de que todos los partidos de acá hasta el Mundial van a ser amistosos, todos los países anfitriones sufren cuando no pueden jugar partidos aguerridos, cuando no pueden jugar partidos bajo presión, cuando no juegan partidos donde se juega por algo más que amistoso, porque los jugadores y todo, de los dos equipos, no se lo pueden tomar en serio, mirá lo que son las eliminatorias en Sudamérica, por qué los equipos muchas veces llegan lejos, Argentina y Brasil siempre están compitiendo, porque es un infierno cada partido de local o visitante, ahora tanto México, Estados Unidos y Canadá, no van a tener ningún partido de ese tipo hasta el Mundial, es un problema tremendo, algo van a tener que hacer. Bien, aquí vemos rápidamente los partidos que tiene ya confirmados o las fechas FIFA, digamos, que se tienen confirmadas y que tendrá México que buscar algunos rivales, son, si no me, si puedo contar bien, son 10, los que ya están confirmadas, habrá alguna más seguramente de partidos amistosos que se vengan para la selección mexicana, pero, bueno, pues ese es un tema, como bien dice Ricky, que todos los países anfitriones a lo largo de la historia van sufriendo de alguna manera o padeciendo y lo tienen que sortear de alguna manera. Ahora, Paco, ¿te preocupa el empate de la selección mexicana? Se habló mucho del poco tiempo que se tiene con una selección cuando vienen las convocatorias de ese poco tiempo para trabajar. ¿Lo aprovechó bien, Javier Aguirre? Hablabas del tema de la seriedad también, quizá por ahí el planteamiento para el partido pudo ser diferente, debió ser diferente. Bueno, mira, también hay que reconocer algo. Javier dijo que quería ver jugadores, entonces a partir de ahí fue congruente. Pero hay mucho que ver, o sea... Bueno, pero para él sí, para él es importante ver jugadores, entonces sí fue congruente y entonces corrijo, porque bien vale la pena hacerlo, de lo que dice Ricky, es cierto, no quise decir que fue falta de seriedad porque coincido con Ricky que Javier siempre va a poner seriedad en todo lo que hace. yo creo que priorizó algo que no le benefició en el partido, pero al final es un partido, un partido amistoso, falta año y medio para el Mundial. Ahora, de los que jugaron y fueron titulares en este partido frente al Valencia, ¿cuántos Paco serán titulares en el partido frente a Estados Unidos? Por ahí quizás es Armontes, Charlie Rodríguez y Luis Romo y párale de contar. Sí, pero por ejemplo utilizó a la cotorra, lo digo porque además él no tiene ningún problema que le digan así, la cotorra, lateral izquierdo de Pachuca. Sí, la cotorra. Es difícil que él pienses que va a ser titular en el Mundial, pero Javier lo quería ver y Javier, todos decíamos, va a poner a Malagón y quería ver a Altala. Después, por ejemplo, mete a Edson pero a Edson no lo pone de volante, lo pone de central y en el segundo gol de Valencia al que le rematan es el Charlie Rodríguez. Pero el desplazamiento ese sí fue ridículo. Espérame, no, no, no. No, no, no. Le meten el cuerpo y lo mandan casi al tiro de esquina. Espérame, porque no tiene oficio de defensa. No, pero Charlie Rodríguez... No tiene oficio de defensa, él es ofensivo, ¿qué tenía que estar haciendo ahí? A eso me refiero. Cuando Javier quieres ver, cuando tú quieres ver a todos, terminas desacomodando tu equipo. Sí. Entonces, por eso es que Valencia le empata. Yo sí creo que eso de que no hay tiempo para trabajar, pues búscalo. Búscalo porque de todos modos tampoco es de que vayas a conseguir más partidos y más tiempo para trabajar. No, no lo hay. Viene un momento complicado, hay que buscar rivales, no los hay. Y viene un partido bien interesante, bien interesante. Yo quiero ver una buena versión de México. Yo creo que Javier hablará con los jugadores y yo espero que los jugadores den ese salto de calidad contra Estados Unidos. Y como bien dices, Paco, es un partido bien interesante. Ricky, veíamos también y hablaremos un poco más adelante de la selección de Estados Unidos que terminó ganándole a la selección de Panamá, también con la llegada de Pochettino como nuevo director técnico. En fin, va a ser un partido muy interesante y de aquí al martes, Ricky, habrá tiempo para corregir los errores. Javier, ya tendrá pensado qué y cómo encarar el partido. ¿Ves que tiene el tiempo suficiente para mostrar una mejor cara de lo que vimos ante el Valencia y en el Cuauhtémoc? Sí, definitivamente. A ver, tanto el técnico como los jugadores de la selección de México no hay amistoso contra Estados Unidos. Ese partido se va a tomar de una forma totalmente diferente. El Vasco Aguirre va a formar con lo mejor que tiene, no puede tampoco regalar absolutamente nada. Ahí la vara realmente, ahí muestra hasta dónde puede llegar este equipo de qué están hechos. Estados Unidos, por otro lado, jugando de visitante, es espectacular para ellos. Pochettino con este 3-4-3, vamos a ver si le funciona contra un equipo del Vasco que, a ver, el técnico mexicano es muy inteligente, lee muy bien los partidos y seguramente se va a preparar mucho mejor porque conoce más a la selección de Estados Unidos que al equipo B de Valencia y eso es una realidad por más que le haya dirigido en España. Entonces, esto cambia para todos y esto es un amistoso entre comillas y aparte, me parece espectacular para la selección de México que jueguen de local contra Estados Unidos, que jueguen en territorio mexicano, que sientan en la presión del público. Eso es lo que le hace falta porque llevan muchos años jugando más en Estados Unidos que en México y para mí eso es un problema tremendo. Correcto, totalmente de acuerdo con eso y vamos a ese punto, al tema de la presión del público porque evidentemente Ricky Ortiz está enterado, Paco no es ajeno a la situación, pero no está inmerso quizá como tú que además fuiste jugador en su momento de selección mexicana y que todavía palpas el día a día de la afición y de lo que se va sintiendo. Yo recuerdo muy bien cuando llegó esta nueva gestión directiva a la Federación Mexicana de Fútbol y se gana la Copa Oro, hubo un video que sacaron en el que hay una confrontación directa hacia la afición y hacia los medios de comunicación y hoy después del partido frente al Valencia pues vimos de nueva cuenta como parte o la gran mayoría de los aficionados se le terminan volteando a la selección mexicana, los empiezan a abuchar, empiezan a corear los soles cuando el Valencia tocaba la pelota, es decir, está justificada esta situación en la afición, Paco, lo ves como un problema el tema de la presión que ya decía Ricky porque sí le pega fuerte a los jugadores y al cuerpo técnico esta situación. A ver, yo me quedo con lo que dice Ricky, Ricky conoce a Javier Aguirre mejor que todos nosotros, increíble, ¿no? No, es verdad, es verdad, Ricky conoce mejor a Javier Aguirre que todos nosotros, hay mucha gente si hay alguien maestro para manejar el tema de la presión es Javier, y para darle la vuelta y para que los jugadores digamos no asuman el 100% de esa presión. y que las sumas son futbolistas de la selección nacional, es el mejor escenario, yo coincido y este comentario lo voy a mantener mañana y el martes y hasta el día del partido, o sea, hasta el momento en que se juegue, yo creo que es una gran oportunidad, Javier va a replantear, sí, claro que va a jugar con los mejores y yo te diría lo va a jugar como si fuera el primer partido de Copa del Mundo, el primer partido de Copa del Mundo porque después viene Nations League, después se va a jugar en Argentina, yo sí prefiero equipos que selecciones, bienvenidos equipos que te van a incomodar, que te van a dificultar, que te van a echar para atrás bien armados y que te van a meter en problemas contra Estados Unidos, no es amistoso, te juegas mucho, ojalá que la gente salga también y se contagie y se involucre, presión de qué. Pero Paco, le diste la vuelta a la glorieta como Javier Aguirre, ¿por qué? ¿justificado el tema de los abucheos o no? La gente puede hacer lo que quiera, mientras no agreda físicamente, si quiere chiflar, que chifle, si quiere mentar madres, que mente madres, ¿cómo no? ¿Qué le vas a decir a la gente? ¿No chifles? No, no, bueno, es que hay quienes sí, hay quienes aseguran que el pagar el boleto no justifica el que vayas a buchar a la selección y lo vimos también en la confrontación de ese video. ¿Gente de fútbol? ¿No viste el video cómo confrontaron a los aficionados y a los medios? No, perdón, no lo comparto. Ricky, te veía ahí medio moviendo la cabeza con este tema, justificados o no los abucheos de la afición, ¿qué se le tiene que decir de parte de los jugadores y del técnico? Michel, si el equipo no funciona y no te gustan los abucheos del público, tu público mexicano, como dijo Bilardo, anda a ver ballet, anda al teatro a ver ballet, ahí no vas a tener ningún tipo de problema. Bueno, pero también, como dijo perdón Ricky, en su momento la Puente dijo ¿quieren espectáculo? Vayan al circo, ¿eh? Bueno, bueno, anda donde quiera, eso no es problema mío, problema tuyo. Yo a lo que voy acá es que el público tiene razón, el público quiere ver primero que el equipo gane y después si juega bien, mejor, pero al final del día quieren resultados y entonces para eso van a la cancha y tienen todo el derecho del mundo, todo el derecho del mundo de hacerlo y como dice Paco que no hay que agredir, no hay que ponerse de forma física atacando a los jugadores y tirando proyectiles, pero abuchar en el fútbol, a ver, mira Miche, no sé si no sos vos el problema de la selección de México pensando así ahora, ahora que lo analizo, no sé si no sos vos el problema de la selección. Yo lo que sí creo es que con esa realidad y a México le importa mucho sacar un resultado positivo el martes frente a Estados Unidos porque la presión ya está en un punto de ebullición en el que muchas cosas pueden pasar alrededor si el martes no se da un buen partido frente a Estados Unidos. ¿Qué puede pasar? Mira, muchas cosas Paco. Dime una, dime una. A ver, ya quitaron a Coca, ya quitaron a Jaime Lozano. Dime una. ¿Al técnico lo pueden cambiar? Si no les parece aquí ya... Está bien que viene Halloween pero no te asustes. No te asustes. Yo no me asusto. Yo no me asusto. Los que se asustan son los que están en Metepec, Paco. No, no, no. O sea... Y otra, la entrada en Puebla fue deprimente. Tuvieron que abrir las puertas. Se llenó. Se llenó porque abrieron las puertas y dieron entrada libre. Se llenó el estadio. Pero no con boleto pagado. No, 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 no.